La vida del autónomo en España es muy jodida. Entonces, había años que eran buenos, otros años que eran menos buenos, y durante un tiempo tuve que también trabajar para otra empresa, porque al fin y al cabo no tenía yo clientes para poder suministrarles servicios y productos. De ese primer año y los dos siguientes, estuve trabajando en el primer fondo de inversión cripto 100% que existe. Cuando el mercado cae en un mes un 20%, un 25%, y tú le das un resultado a un cliente de un menos dos, un menos tres, hay clientes que se lo toman bien y hay clientes que dicen ¿pero cómo has podido perder dinero este mes? Pues, a ver, he superado el mercado, porque el mercado ha bajado un 20% y tu cartera no ha bajado un 20%. El problema que existe a día de hoy es la confianza en el mundo cripto. Cuando no confías en nadie, ¿en dónde inviertes? Entonces es muy complicado. En el que esa persona no da entrevistas a nadie. Claro. Como yo, que una persona que soy española, que encima que no es su lengua originaria, porque lo haces siempre en inglés, ¿eres tú capaz de escuchar un podcast de esta persona? Pues no lo vas a encontrar, solamente en mi canal. Este evento, este halving, lo que va a hacer es que de la emisión diaria que actualmente hay, que son unos 900 y pico bitcoins, 1.000, vamos a poner un aproximado de 1.000, van a pasar a haber 500 también. ¿Qué quiere decir? Que si la misma presión de compra que existe actualmente, el precio constantemente va a seguir subiendo el precio de Bitcoin. Hola a todos y bienvenidos a una nueva charla para el canal. Hoy estamos con un auténtico crack. Él es Roberto Sanz, inversor profesional en criptomonedas, ha gestionado fondos de inversión, ha hecho muchísimas cosas en el mundo cripto, que ahora nos contará, y además tiene un súper proyecto llamado La Vida Cripto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias David por traerme a tu canal, y bueno, pues para charlar un ratito de lo que tú quieras, lo que tú me quieras preguntar. Genial tío, nada, muchísimas gracias a ti por querer pasarte. Y nada, si quieres, un poco para romper el hielo, para que el que nos esté viendo que todavía no te conozca, si quieres cuéntanos un poco cómo llegas al mundo cripto, y cómo aparece tu curiosidad por las criptomonedas. Pues mira, empezó con... Hace ya tiempo, en el año 2017, en el que una vez entró con mi madre, yo vivía con mi madre ahí en ese momento, y entró en la habitación y dijo, hijo, he comprado Bitcoin, así como de repente. He invertido en Bitcoin. Eso mi madre, eso mi madre. Y claro, lo primero que hice yo fue girarme, mirar por la puerta y decir, mamá, ¿qué es lo que has hecho? Y a partir de ahí, pues empecé a ver en qué he invertido, y al fin y al cabo, descubrí una nueva economía financiera que podría ser muy buena y muy interesante de cara a futuro. Y ahí fue en donde empecé también a aprender, siendo un poco autodidacta, pues algunos cursos que veía en español, pues clases en español, muchos vídeos en YouTube, aunque no había mucho contenido, pero sí que al fin y al cabo aprendías un poquito. Y luego, más adelante, me formé un poco ya más profesionalmente para poder gestionar tesorería de empresas y patrimonio. Así que esos fueron mis comienzos. Ya ves, pues tío, creo que eres la primera persona que conozco que ha ido sacando en cripto por su madre, en vez de ser al revés. Normalmente todo el mundo es como que la madre te dice, ¿dónde vas, loco? Y, hostia, pero... ¿Tu madre luego supo gestionar los bitcoins? ¿O ya te encargaste tú? Sí, vamos, creo que todavía lo sigue teniendo. Es un tema que de vez en cuando charlamos y demás. Pero vamos, entiendo que algunos sí, otros no. Bueno, ya sabes, al fin y al cabo también es comprar, vender, y aunque sea una tontería, hace ya bastante tiempo. Pero bueno, el resultado del 2017 ahora, pues es muy bueno. Guay, no, no, me parece súper guapa la historia, la verdad. Bueno, acabas de decir que estudiaste también como para gestionar fondos y tal. Me pica bastante la curiosidad el tema de fondos de inversión. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu aventura con los fondos que activos gestionabas y tal? Sí, pues mira, yo empecé siendo autónomo, al fin y al cabo, con 21 años. Te estoy hablando del año 2011, 2012 aproximadamente. Y la vida del autónomo en España es muy jodida. Entonces, había años que eran buenos, otros años que eran menos buenos. Y durante un tiempo, pues tuve que también trabajar para otra empresa, porque al fin y al cabo no tenía yo clientes para poder suministrarles servicios y productos, ¿no? Entonces, en esa etapa empecé a trabajar para un banco español de color naranja, y por no decir nombres, quien quiere investigarlo lo puede ver, en redes sociales y demás. Y al fin y al cabo, pues estuve también ayudando a personas y empresas a intentar conseguir préstamos a los propios clientes del propio banco. Claro, y te das cuenta de que mueve mucho dinero. Y al mover mucho dinero, pues vas creciendo también un poco en la empresa. A mí se me da muy bien lo que son las ventas y la atención telefónica, tratar con los clientes, siempre se me ha dado bien. Entonces, empecé a trabajar por ahí. Pues en el caso de la gestión ya de patrimonio, pues fue algo más interesante, porque estuve en una academia cripto, pues creo que fue 2019, creo que empecé ahí. Y durante ese primer año y los dos siguientes estuve trabajando en el primer fondo de inversión cripto 100% que existe. Y creo que ya han salido algunos más, pero fue uno de los primeros. Si queréis saber mi historia, pues nada, iros a mi LinkedIn y veis ahí todo el recorrido. Claro, al fin y al cabo, el gestionar cripto es interesante, porque al fin y al cabo es como un fondo de inversión, que te reúnes con tus compañeros y vas viendo qué es lo que puedes hacer, por dónde va un poco la narrativa de esta semana, de estos 15 días y demás, y vas haciendo movimientos. Y luego, aparte, en las finanzas descentralizadas, pues te da esa peculiaridad de que no te lo da un banco o un vehículo financiero tradicional, que puedes hacer mil cosas más en un espacio cripto descentralizado. Y fue ahí un poquito que, bueno, pues la gestión también requiere de a mí mucho sacrificio, mucho esfuerzo mental y también estuve gestionando fondos de otras personas. Así que, al fin y al cabo, es interesante el hecho de poder trabajar con grandes sumas de dinero, pero no todo es bueno. O sea, esto también acompaña. Entonces, y sobre todo cuando hay bajadas, cuando el mercado cae en un mes un 20%, un 25%, y tú le das un resultado a un cliente de un menos dos, un menos tres, hay clientes que se lo toman bien y hay clientes que dicen, pero ¿cómo has podido perder dinero este mes? Pues, a ver, he superado el mercado, porque el mercado ha bajado un 20%, y tú, tu cartera no ha bajado un 20%, ¿no? Pero sí que es verdad que, al fin y al cabo, es complicado el poder seguir trabajando y avanzando. Y lo bueno es eso, ¿no? De que en las buenas todo el mundo es muy bueno, pero cuando vienen resultados negativos, no todo el mundo entiende el trabajo que está detrás, ¿no? Porque no es el hecho de invertir, es el hecho de gestionar, que es diferente. Claro, sí, justo mientras estás explicando la historia, le voy a preguntar sobre el proceso mental para poder aguantar, porque claro, supongo que en, yo qué sé, nos cuesta a los retails, por ejemplo, gestionar nuestro propio patrimonio, no me quiero imaginar, en un fondo de inversión, con miles o millón o lo que sea, y tener que gestionar eso y poder darle a tus clientes, a lo mejor un mes pérdidas, o yo qué sé, ver que el mercado baja. Sí, no, y no solamente un mes, que ya hemos vivido un market, ¿no? De varios meses en pérdidas, ¿no? Por así decir. Pero claro, no lo mismo que tu portfolio general baje un 70%, como ha bajado un 80% casi todas las monedas, desde el periodo más alto al periodo más bajo, y que tú en tu portfolio de gestión te haya bajado un 25%. Es que eso es un éxito para muchas personas. Claro, claro. Al final, al cabo, el conseguir que te bajes un 20%, un 25%, cuando el mercado ha caído casi un 90%, prácticamente, ¿cuántos proyectos no han bajado un 98%, un 95%, un 99%, ¿no? Es una barbaridad que lo salves con un 20% de pérdida, la verdad. ¿Y actualmente ya fondos, nada, o sigues en ello? Actualmente no, porque llevo ya detrás de crear el mío propio. Entonces llevo tiempo también dándole bastantes vueltas, trabajando por debajo de un nivel. Entonces estamos trabajando como en lo oscuro, en la parte por detrás, para que luego, después de unos cuantos meses o incluso años, se vea todo el trabajo que hemos estado haciendo ahora por detrás, para que luego la gente confíe. Porque el problema que existe a día de hoy es la confianza en el mundo cripto. Cuando no confías en nadie, ¿en dónde inviertes? Entonces es muy complicado. Pero si tú inviertes en la confianza de que si alguien ha demostrado de forma auditada y en blockchain que es inmutable la información que tú estás haciendo, de que todo ese trabajo ha sido realizado por esta persona, por esta, por esta, pues vas a confiar porque ya no solamente son las personas que están detrás, sino el trabajo que ha habido detrás de todo el equipo. Entonces, de momento estamos trabajando en esa parte por detrás, que nadie lo sepa, y ya cuando veamos resultados positivos, pues los lanzaremos de cara al público. ¡Qué guay, qué guay, tío! Pues estaremos atentos a lo que vayas sacando porque, hostia, me genera curiosidad, ¿eh? ¡Qué guay! Si al fin y al cabo la gente quiere decir, bueno, tú ya gestionas, ¿por qué no puedo ya invertir contigo? Prefiero que no, prefiero que te quedes ahí todavía con la duda y luego poder demostrar con el tiempo si de verdad han sido buenos los resultados o no, pues para que sigas trabajando o que empieces a trabajar, en ese caso, con nosotros. Claro. Bueno, pues luego cuando tengamos unos resultados, vamos a hacer otra entrevista y explicamos la experiencia. Vale. Hay que llevar. Vale. Dentro del mundo de cripto, eres creador de contenido también, entre otras muchas cosas, y tienes tu propio proyecto que se llama La Vida Cripto. Estuve investigando un poco acerca del tema. Hacéis una newsletter, tenéis algo de clases también y tal, pero me gustaría que nos cuentes tú más a fondo de qué trata el proyecto. Pues mira, empezó hace ya un año, justo llevamos un año prácticamente con la newsletter. Bueno, un poco más de un año, porque esta idea me vino de que yo tengo un blog personal en el que llevo escribiendo casi cerca de cinco años todas las semanas un artículo. Llevo justamente un mes que he parado porque por la carga de trabajo no he podido escribir ni hacer nada porque encima lo llevaba muy al día. Cosas que iban saliendo, pues iba hablando de eso durante la semana. Y he tenido un mes, pues desde últimos de diciembre hasta ahora, imposible. Pero lo retomaré. ¿El blog ha sido los cinco años de cripto? ¿Desde que empezaste? Completamente. O sea, poder ver todo en la web. Es una página web, robertosanzcriptomonedas.com, todo seguido. Y ya ibas a poder encontrar más de 200 artículos. O sea, son cuatro años de historia de una semana cada artículo. Entonces, la idea de crear una newsletter y el podcast fue primero, pues bueno, ya que la gente se suscribía o se metía en mi propia página web a leer el contenido que yo iba escribiendo, automáticamente los sábados les mandaba un correo electrónico que todo era automático. Claro, ya me empecé a ver de que había otras páginas web en Estados Unidos que lo hacían un poco más personal, que no era un correo electrónico como mandas tú cotidianamente a otra persona, sino un poco más bonito, más esquematizado, algo más profesional, por así decir. Y entonces empecé a hacer una newsletter con el contenido que yo generaba, más el contenido de la semana, información de cómo están los niveles de los precios de los principales criptoactivos, pues bueno, proyectos interesantes que podríamos hablar durante la semana, las noticias más importantes que han ocurrido, ¿no? Filtrar mucho toda la información de lo que ha pasado al cabo de toda una semana y condensártelo en un único correo que tú recibes en tu bandeja de entrada y totalmente gratuito. O sea, que no te cuesta nada por leer un mensaje, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de que seas muchas personas de que, oye, pues estoy en cripto pero no quiero estar mucho, así que con solamente un correo pues ya consumo la información que es lo que está pasando, más o menos, ¿no? Veo un poco el precio de Bitcoin, veo que es lo que se está haciendo algunos otros activos y fue a raíz de ahí cuando empezamos. ¿Qué pasa? Que mucha más gente también quería más información, quería unos análisis por más elaborados de activos. Yo también soy analista y claro, yo de hecho tengo 35 tesis de inversión, creo que son 50, 52 análisis fundamentales de proyectos que al fin y al cabo no es un análisis de tirarte un hilo en Twitter, ¿no? Estamos hablando de páginas, de 20 o 30 páginas de un análisis y no solamente cualitativo y cuantitativo, sino toda la información posible e incluso dando precios de entrada y salida para los usuarios. Claro, pues cuando te da todo ese trabajo que son 20 o 30 horas o 40 horas de trabajo cada análisis, no es de hacerlo de la noche a la mañana, como mucha gente piensa. Hay mucho trabajo detrás. Y bueno, pues ese análisis también lo hacemos pues en una parte ya de comunidad para aquellas personas que sí que están más en el sector cripto, que quieren tener más información más detallada, ¿no? Que al fin y al cabo quieren saber y controlar un poco más su gestión de lo que está pasando, que alguien le explique cómo funciona un proyecto, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas, qué es lo que está haciendo, cuál es el valor añadido del proyecto. Todo eso explicado en texto, pues hacemos esos análisis en una comunidad ya privada. Entonces, los sábados emitimos un correo electrónico gratuito y los jueves emitimos un análisis de algún proyecto, una valoración un poco más exhaustiva del mercado, muchos airdrops, ¿no? En formato vídeo también. Hemos creado una comunidad para aquellas personas que sí que quieren estar en cripto y que, oye, hay mucha información en internet, filtrármela, por favor, o hacerme caso, o quiero un poco de soporte de servicio técnico o ayuda y poder hablar con más personas acerca de todo este sector. Entonces, pues ya creamos la comunidad de la vida CryptoPro y, bueno, pues la verdad que nos está yendo bastante bien y la gente es súper contenta. No, claro, hostia, lo veo súper bien porque al final salen muchísimas noticias cada día de cripto, muchísima información, muchísimos youtubers, tuiteros, somos aquí muchísima gente y al final es muy difícil diferenciar lo bueno de lo malo y que puede ser mejor y que puede ser peor y dónde están las oportunidades. Así que, hostia, lo veo una iniciativa súper, súper guapa. ¿La suscripción a la newsletter gratuita se puede inscribir todo el mundo ahora mismo o están cerradas las listas? No, no, es totalmente gratuito. De hecho, no hace falta ni que te suscribas si no quieres, sino que te metes en la propia página web. Lo que pasa es que el contenido está privado si no está suscrito. Hay contenido que sí que puedes ver gratis sin dar tu correo, pero el contenido si quieres ver más situación del mercado y demás, pues tienes que dar tu correo electrónico para acceder a ver el contenido solamente y gratuito. Y luego, aparte, pues está la otra versión que es la versión de Pau que es así que es una comunidad en la que hacemos una clase mensual, hacemos cuatro clases al año, o sea, como si fueran clases particulares con la gente para ver su seguimiento de su porfolio, para ayudarles a hacer los mejores movimientos. O sea, un seguimiento realmente más cercano, aparte de la comunidad que tenemos en Telegram y todo el contenido que estamos prácticamente todos los días hablando o contando cualquier cosa y la verdad que es súper interesante para aquellas personas que sí que están un poquito más y que luego el precio no es que sea nada caro porque te vas a cenar un día con alguien a algún lado y te estás gastando más. O sea, son más de 50 euros al mes. Así que yo creo que no se puede dar más por menos, por así decir. Ya ves, pues para todos los que os interese tendréis abajo en la descripción del vídeo toda la información, todas las redes de Roberto y todas las redes de La Vida Cripto para que hoy le podáis seguir y suscribiros. Y siguiendo con La Vida Cripto, ¿planes de futuro o hasta dónde te gustaría llegar con el proyecto? ¿Tienes algo pensado o de momento seguir todo como está y que funcione bien? Pues de momento seguir como está, que siga funcionando. Sí que es verdad que después de este Virmark ha habido mucha gente que se ha ido del mercado cripto, que ha desaparecido, por así decir. Y sí que es verdad que los números en general han bajado, ya no solamente en el podcast y en la newsletter, sino que a nivel general. Pero bueno, ahora que Bitcoin está subiendo un poquito más, suele haber bastante más interés ahora. Y tanto en la newsletter y el podcast, que el podcast también se hace todos los lunes, siempre hay un episodio nuevo o una entrevista a algún invitado que tiene alguna empresa cripto, es fundador, trabaja en algún sector relacionado con el sector cripto o yo hablando algo que suele pasar durante la semana que es importante, pues exactamente igual. Newsletter y podcast van a seguir exactamente igual. Lo único que poco a poco estamos haciendo crecer también lo que son las verticales del proyecto y queremos que al fin y al cabo la vida cripto, el EVC, sea como un holding de diferentes sectores. Un poco hasta aquí puedo leer, pero no quiero hablar más de lo que hay detrás, aparte de lo que te conté antes del fondo de inversión, que eso seguimos trabajando y lo hemos comentado públicamente en algún sitio, pero tenemos otras verticales que de momento estamos trabajando en ello para que dentro de poco tiempo esperemos que sacarlo a la luz y que cualquier usuario o persona, aunque va más orientado a empresas, más que a personas particulares, pues que por lo menos lo conozcan. Qué guay, qué guay. Oye, hablando, ahora que has sacado el tema de tu podcast, que por cierto, para todos los que estéis en cripto os he hecho un podcast súper interesante. Yo esta semana he estado bastante viciado a sus capítulos y entrevista a un montón de gente interesante del sector, así que podéis ir todos a verlo, que seguro que os gusta. Una pregunta así un poquito curiosa. De todos los invitados que has tenido en el podcast, algo que digas, que te hayan contado, que digas, esto es súper loco o algo que te haya impactado, ¿sabes? Algo que digas, esto, increíble. Bueno, pues fíjate que ha interesado a muchas personas y muy relevantes dentro del sector cripto. De hecho, estuve hace poco también con uno de los, un trabajador que trabaja en la fundación de Stellar, que estamos hablando como si estuviera hablando con un gran directivo del Banco Santander a nivel global. O sea, hay que comparar también las empresas un poco, ¿no? Y lo bueno que estoy haciendo es poder hablar con este tipo de personas, ¿no? El hacer más contactos, el acercar este tipo de personas que han tenido o relativamente éxito o que trabajan para una gran empresa multinacional y que nos pueden dar su día a día o trasladarnos un poco qué es lo que están haciendo, cómo es su forma de trabajar, ese expertise. O sea, eso es lo que a mí también me gusta más, el conocer cómo, qué hacen ellos en su día a día para poder intentar copiar alguna cosita para que a mí también me vaya bien, ¿no? Que eso también es el objetivo de un podcast, que nos vaya nutriendo. Ya no solamente de que, por ejemplo, pues una empresa Dextools, ¿no? Que hice un podcast con su fe o con cualquier o con, ¿cómo se llama? Javier, Javier Palomino. No, Miguel, el de Arkham, que es otra gran empresa que está valorada pues como si fuera un unicornio realmente de análisis de datos on chain, pues le cogí por banda en una conferencia le llevé a un pasillo y ahí en apenas cinco o diez minutos le hice un podcast en el que esa persona no da entrevistas a nadie. Claro. Como yo, que una persona que soy española que encima que no es un lengua originaria porque lo hace siempre en inglés, ¿eres tú capaz de escuchar un podcast de esta persona? Pues no lo vas a encontrar, solamente en mi canal, por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que intento traer, Personas que sean altamente relevantes, que nos den su punto de vista, su versión de lo que estén haciendo y pues contarlo también un poco de forma natural. Qué guay, qué guay. Pues ya sabéis, chicos, entrevistas súper exclusivas en el canal de Roberto, así que no dudéis. Y ahora cambiando un poco de tercio, también he estado viendo que has hecho varias veces minería de cripto, o no sé si actualmente haces, he visto que has probado diferentes ASICs y tal. ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia? Porque, por ejemplo, mi padre, a la que escucha criptomonedas, es como, tenemos que minar, tenemos que minar. Ellos en plan, papá, creo que con una máquina en casa no nos vamos a comer un torrado y menos en España. Entonces, creo que hay mucha gente que tiene curiosidad en el tema minería, así que tú que lo has explorado más, si quieres, cuéntanos un poquillo. Pues mira, tengo la suerte de que no he comprado ningún aparato minero, sino que tengo una colaboración con una empresa española que se llama Ritz el Topo, en el cual, pues me ceden tres o cuatro meses o cinco, bueno, el último que tuve fueron casi siete meses, seis o siete meses, un rique de minería para probarlo. Sinceramente, ellos no me pagan nada, pero el rendimiento que vaya sacando con las máquinas, pues en este caso es para mí, ¿no? Así que yo lo cuento en las redes sociales, lo cuento en los vídeos en YouTube, en Instagram y demás, ¿no? Pues como aquellos que les dejan un iPhone, ¿no? Y es un canal de tecnología y empiezan a hablar de las cosas de los iPhone, pues haciendo una review parecida. Y mira, justamente debajo de la mesa tengo uno de ellos, no me acuerdo ahora mismo el nombre, sinceramente, pero lo tenéis en mi canal de YouTube, es un último vídeo que he hecho y me han dejado un dispositivo que es pequeño, no hace apenas ruido, de hecho, es que lo tengo debajo de la mesa y aquí en la habitación, pues no, o sea, hay como un siluidito muy pequeñito, pero que no te enteras. Entonces, la diferencia muy grande es si quieres minar en casa, no puedes minar Bitcoin, porque todos los aparatos a día de hoy, pues tienen, mucho ruido, consumen muchísima electricidad y a no ser que tengas placas solares, pues te vas a pagar una fortuna, por lo menos aquí en España, de luz. El sonido se puede camuflar un poco porque también hay diferentes métodos como la inversión, o sea, lo puedes meter dentro de un líquido o un aceite dialéctico, creo que se llama, o perdonad si no lo he dicho bien, pero creo que es como un aceite en el cual como si estuviera sumergido, pues ya no hace ruido, la máquina se queda igualmente fría, no se va a calentar y no suena. Eso es una buena. O cajas de esta tensionerización. Pero el que tengo yo no está mirando ahora mismo Bitcoin, está mirando otra criptomoneda que se llama Caspa, que también ha subido bastante en los últimos meses y no hace apenas ruido, gasta unos 80, 90 vatios a la hora, o sea, como si fuera, no lo sé, un ordenador prácticamente, tiene que haber un teléfono móvil cuando lo enchufas, pues es lo que está gastando. Y el rendimiento económico, pues ahora que está subiendo más la cripto, la verdad que sale a cuenta tener conectada el minero. Esto no es una inversión de, bueno, compro un aparato, mino un mes y luego ya me desprendo. O sea, esto es una inversión de cara también a largo plazo. Entonces tienes que confiar en la moneda que tú vas a minar o lo vas haciendo, que hay programas en internet que te van diciendo, oye, pues ahora es más factible minar esta criptomoneda con tu aparato minero y que sea compatible. O lo haces así o minas Bitcoin, que al final cada Bitcoin yo creo que es la moneda por excelencia y que a largo plazo el valor que se acumula en Bitcoin es más grande. Y mi experiencia es muy buena. O sea, yo lo he contado en los vídeos, a mí me ha gustado. No lo tendría en casa un aparato minero porque, a no ser que sea esto que lo estoy probando que no gasta ni nada, pues perfecto. Pero tener un rig de minería entero en casa, imposible. O sea, tienes que comprar una nave, tienes que ir al campo, no sé, cualquier otro sitio, pero en casa es imposible. Y aparte en España, creo que es de lo más caro que puedes pagar en cuanto a luz. Si tienes energía verde, renovables, con electricidad de paneles solares, eólica o lo que sea, pues entonces sí. Pero si no... Sí, sí. Bueno, caspa es ahora la criptomoneda de moda, ¿no? Para mí, no. Porque Bitcoin está súper complicado, ya no sé que te das una súper infraestructura. Pues todo el mundo a por caspa y además está subiendo. Ya que los que tengáis placas solares en España, ya sabéis también. Aprovechar, aprovechar. Vale, pues ahora voy a hacerte también... Si quieres, me respondes, si no, no es comprometida, pero es un poco quizás compleja. Y es que en el mundo de cripto hay muchísima gente que se piensa que solo puedes ganar dinero comprando y vendiendo criptomonedas o como mucho haciendo staking. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gustaría vivir en el mundo cripto en general. Ya no solo de la inversión, sino de montar algo parecido a lo que tienes tú. Estás investigando tus redes y aparte de la vida cripto también haces asesorías, estás con el fondo, tal. Me voy a preguntar, ¿alguna recomendación para los chavales como yo que quieren vivir de lo que es el ecosistema cripto y no tanto ya de si sube o si baja? Pues la recomendación es que tienes que tener un sueldo extra por algún lado. O sea, yo no vivo 100% de cripto. Al fin y al cabo yo también tengo una empresa, llevo 14 años también teniendo una empresa que te he comentado que era autónomo y al fin y al cabo tenía clientes y tenía años buenos y años malos, porque los malos no podía ganar dinero, aparte de la crisis y de todo lo que pueda haber, es tener una fuente de ingresos. El vivir de las inversiones no se puede a no ser que manejes 5 o 10 millones de euros y que vivas de lo muy poquito que puedas conseguir. O sea, al fin y al cabo con eso es suficiente. ¿Se puede vivir de las criptomonedas? Sí se pueden vivir de las criptomonedas. ¿Te va a ser complicado? Sí, porque vas a poder ganar dinero o mucho dinero cuando hay un bullrun. Al fin y al cabo son 6 meses o año y poco, o sea, poco más. El resto está en caída y tienes que ir acumulando, saber vender y mantenerte. Y el vivir, al fin y al cabo, pues es un gasto mensual grande, ¿no? Si te conservas a ti mismo, vale, pero como tengas que mantener también a más personas si tienes hijos, no sé, pues tus parejas y lo que sea, ¿no? es complicado. Entonces, fuentes de ingresos de las criptomonedas, pues aparte de minar criptomonedas, aparte de crear contenido, hay muchas otras estrategias como es el hecho de, pues bueno, te puedes aliar haciendo afiliaciones de exchange, puedes hacer afiliaciones de muchas empresas que te van a dar pues un revenue por cada usuario que se registra, porque por cada persona que hace ciertas tareas o lo que sea, pues te pueden dar una ayuda, pero es que no va a ser un sueldo a no ser que te construyas una gran comunidad, vivas también un poco de esas suscripciones, por ejemplo, en la vida cripto no ganamos, o sea, no vivimos de la vida cripto, es un proyecto que lleva ya un año y medio desde el podcast y la newsletter y todavía no obtenemos un resultado, no llegamos ni al break even, o sea, no puedes, es invertir en mucho tiempo y habrá otros podcasts y otras newsletters que a lo mejor suban mucho o que tengan muchas visitas, pero la nuestra no, porque está muy enfocada, no hacemos entretenimiento, o sea, no somos Ibai, no somos, estamos en un sector muy de nicho, ¿no? El nicho es lo que es. Es complicado. ¿Se puede ganar dinero? Sí, también yo lo que ofrezco, aparte de lo que tú has comentado de las asesorías, también hago consultorías a empresas, hago backshoring para muchas empresas y a mí también una parte de esos ingresos también me vienen por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, una empresa me contrata porque quieren sacar un proyecto adelante y yo como tengo experiencia en tokenomics, tengo experiencia en análisis fundamental, pues intento saber de todo lo que pueda pasar, intento comparar también muchos proyectos y muchos tokenomics. Oye, ¿tiene sentido el tokenomics que te han hecho? Pues sí tiene o cambiar esta parte, entonces ese servicio consultoría o asesoría también lo hago. Proyectos nuevos, completamente. Oye, que quiero sacar un token, que quiero tokenizar mi modelo de negocio, pues exactamente igual. Hace un presupuesto de 10.000, 15, 20, 30.000 dólares y al fin y al cabo depende qué es lo que tú necesites, pues así se hace. Y lo bueno que tengo es que soy una persona con muchos recursos de contactos. O sea, al fin y al cabo me contacta mucha gente que necesita algo y por suerte tengo muchos contactos que son capaces de hacer lo que esta persona solicita. Pues una empresa que tiene, no sé, un presupuesto de 50.000 euros y que necesitan crecer su negocio. De alguna manera, programadores, desarrolladores, diseño gráfico, página web, tokenomics, vale, perfecto. Pues yo te pongo en contacto con todos ellos y una parte pues me la llevo yo como comisión. Pero vivir solamente de crear contenido en redes sociales es muy complicado. O sea, no sé que seas muy, muy famoso o que tengas bastantes miles de seguidores y que sean súper, súper, súper fieles. O sea, con, yo qué sé, 20.000, 30.000 visitas por Story, con 50.000 visitas de media en las redes sociales de YouTube y demás, pues es complicado vivir a gusto solamente de eso. Entonces, tienes que hacer más cosas. Eso es locura y más en cripto porque luego a la que bajan se te van más de la mitad o cuando suben vuelven, tal, claro. No, gran consejo sobre todo el de tener fuentes de ingresos paralelas porque, no sé, da la sensación en cada bullrun todo el mundo parece que van a subir las criptos y todo el mundo aquí se va a retirar y no sé qué. Claro, si es que lo importante no es invertir, lo importante es gestionar. Eso es lo más importante que te tienes que marcar a fuego en la cabeza. ¿Cómo gestionas tu vida? Pues si gestionas de que tienes un ingreso por un lado y que puedes tantear o hacer crecer tu otro negocio, otro proyecto por un lado, perfecto. ¿Puedes hacerlo? No, no puedes porque ya no es crear un podcast y una anuleta, es comprarte la cámara, el objetivo, luces, no sé qué, micrófono, invertir en un montón de cosas, el tiempo que tú tardas. Yo me desplazo para hacer los podcasts, o sea, me tengo que ir a Barcelona y me cojo una ave y voy y grabo y vengo. Al fin y al cabo es perder también mucho tiempo y dinero por medio pero porque quieres que vaya bien o por el camino correcto entonces pues te tienes que forzar de muchas maneras diferentes. Así que bueno, no sé qué consejo más dar, pero es que fuerza, constancia y dedicación. Suficiente, súper, súper consejo, la verdad. Viendo que ayer Bitcoin reventó los 53 y que esta mañana ha reventado los 57.000, ¿cómo ves el panorama? Porque yo lo veo muy acelerado en comparación a otros ciclos para lo que queda digamos hasta el halving. O sea, yo esta subida me la esperaba unos meses más adelante. Sí que ha entrado todo el tema de ETFs y tal pero igualmente no sé, a mí me tiene un poco asustado porque no sé si el halving va a ser un sell de news y nos va a coger a todos ahí a contrapié o qué va a pasar. Pues lo veo muy rápido. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo lo he comentado en varios episodios de mi podcast y demás y creo que coincido un poco en esa parte contigo que siempre tiene que haber una bajada antes del siguiente halving. Hemos vivido una pequeña bajada pues hemos tocado los 30 y pico, 40 y demás pero hemos vuelto a subir otra vez de nuevo y sí que es cierto de que antes del halving históricamente ya que es lo que siempre solemos decir que lo que haya pasado históricamente no quiere decir que vaya a volver a pasar. Así que puede ser de que en este siguiente ciclo no pase lo que ha pasado en los otros 3 anteriores y justamente esa bajada ya la hayamos vivido y que ahora estemos en una pendiente alcista durante los próximos 6 meses puede pasar y que luego justo a los 6 meses pueda bajar otra vez. Lo que sí que tengo muy claro es que este evento este halving lo que va a hacer es que de la emisión diaria que actualmente hay que son unos 900 y pico bitcoins 1.000 vamos a poner un aproximado de 1.000 van a pasar a haber 500 también ¿qué quiere decir? de que si la misma presión de compra que existe actualmente el precio constantemente va a seguir subiendo el precio de bitcoin si ha habido la misma demanda se están acuñando 1.000 bitcoins aparte de la compra y venta que hay en el mercado lo está superando la demanda y por eso él sube el precio de bitcoin pero si encima quitamos oferta quitamos en este caso 500 bitcoins todos los días que cualquier usuario pueda comprar pues el precio al fin y al cabo es algo más escueto o sea estamos teniendo un activo que cada vez está siendo más finito lo podemos casi que va a ser casi que se va a agotar entonces la gente va a querer seguir comprando sí que es verdad que la parte de los ETFs es muy importante y sí que teníamos la previsión de que iba a haber como un petardazo hacia arriba cuando sellasen lo de los ETFs y no ha sido así o sea ¿por qué? ¿por qué motivo? cuando tú te pones a analizar lo que es lo que ha pasado es que cuando han dicho lo que fue un jueves quiero recordar que fue un miércoles o un jueves cuando aprobaron el ETF el precio de bitcoin tampoco se movió tanto ¿qué es lo que está pasando? es que han abierto la puerta a que posibles nuevos compradores inversores pues puedan comprar bitcoin de una manera con un vehículo financiero nuevo por así decir a todos aquellos inversores tanto particulares retails y grandes fondos a invertir en bitcoin de una manera más segura o tranquila claro esto ha abierto la puerta no quiere decir que todo el dinero vaya a entrar de golpe el dinero ya estará entrando y está entrando poco a poco lo que pasa que no es de la noche a la mañana que el precio se va a duplicar de bitcoin y ni mucho menos va a tardar va a durar un poquito pero que sí que las grandes masas están comprando o las grandes empresas están comprando más cuando estos ETFs se pongan en disposición de más bolsas mundiales estamos hablando de Alemania estamos hablando de China estamos hablando de bueno aquí en España no mucho pero bueno en grandes potencias mundiales pues al fin y al cabo sí que el precio de bitcoin podrá subir un poco más deprisa pero solamente recordemos que está en Norteamérica de momento solamente se puede desde ahí esto lo he avisado yo varias veces en mi canal también que el tema de los ETFs parecía que era una gran bomba y de hecho lo es pero más en el medio largo plazo al final es el acceso que grandes inversores vayan entrando pero la aprobación no significa que de golpe todo el mundo se vaya a volver loco igual ha aprobado los ETFs venga a comprar pero bueno aún así estamos teniendo una subida bastante interesante para las alturas que estamos del ciclo así que veremos veremos como se comporta hemos hablado de bitcoin y ahora me gustaría saber si tienes algunas criptos favoritas de cara a este mercado alcista bueno aparte de Ethereum claramente que incluso la veo más potente que bitcoin en cuanto a revalorización y rentabilidad que nos pueda dar Chainlink yo creo que sería otra de las alternativas como empresa de servicios hacia empresas en el sector en el que nos movemos al fin y al cabo cada vez hay más proyectos más empresas y que requieren de tener un oráculo central para todos los datos y creo que Chainlink pues está dando justo en el clavo de hecho tiene mejor movimiento y volatilidad de precios que bitcoin y creo que puede ser bastante mejor y yo como gestor pues me gusta me gusta mucho más esa sería otra de ellas pero creo que también muy interesante proyectos relacionados con Ripple y Stellar creo que lo pueden hacer bastante bien de hecho apostaría más por Stellar que por Ripple el sentido es que justamente ahora Stellar pues no sé si fue el día 22 o 26 puso ya en Mainnet una plataforma de que posibilita los contratos inteligentes hasta ahora ya sabemos que en Ethereum se basa en contratos inteligentes y tenemos tanto DeFi que podemos hacer tantas cosas en Stellar no era posible y Stellar lo bueno que tiene es que tiene mucho valor bloqueado ya de por sí solamente como gestora de pagos o sea como usuario como si fuera una red de Bitcoin y ahora estamos viendo tanto en Bitcoin y veremos precisamente en Stellar los contratos inteligentes ¿qué pasa con esto? pues que se va a abrir una puerta demasiado grande habrá compatibilidad con EVM con lo cual muchos proyectos posiblemente Uniswap posiblemente EIF muchos otros que ya son grandes unicornios dentro de este sector o grandes empresas consolidadas pues podemos abrir la puerta también a que entre dinero por parte de la red de Stellar entonces creo que también se va a posicionar bastante bien aparte tiene mucha comunidad detrás y muchos buenos contactos con grandes empresas así que yo creo que también Stellar puede ser de los más interesantes a título personal y que no sea una recomendación de inversión solamente creo que puede pasar eso y viendo un poco la narrativa con el marco jurídico marco legal que está por venir creo que lo puede hacer bastante bien haciendo las cosas correctamente de hecho comentarte como una anécdota Stellar es una de las redes que más dinero tiene como valor total bloqueado en la parte de los bonos tokenizados estamos hablando de que de los real wall asset prácticamente bueno hasta hace un par de meses tenía el 35% se está acercando hasta el 50% y cuando yo creo que habiliten los contratos inteligentes se va a comer la red de Ethereum o sea estamos viendo de que un pastel muy grande está dividido entre Ethereum Stellar y un 10% del resto de blockchains lo que actualmente existe como bonos tokenizados en los real wall asset creo que el pastel se va a hacer más grande y ya no solamente con los bonos tokenizados estamos hablando de tokenización completa inmuebles comercializadoras restaurantes cualquier empresa que se quiera tokenizar de alguna manera pues lo hace a través de la red de Stellar que es mucho más económica que en Ethereum pues también el valor que adquiere el token principal que es el XLM puede atraer bastante interés ya ves ya ves hostia pues no conocía tanta información sobre Stellar así que la verdad que la voy a investigar porque me interesa yo también soy bastante pro Ethereum para este bullrun porque al final la segunda cripto más conocida es la que el lenguaje de programación más programadores conocen está lleno de diapso y tal pero bueno veremos porque cuando comprar un NFT en Ethereum en coste de comisiones sea más caro las comisiones que comprar el NFT o lo que sea pues habrá que necesitamos una rotación a otras redes así que bueno Stellar una buena candidata ok bueno aparte también de los tokens de los exchanges creo que es bastante viable que también sean muy buenas las opciones si nos paramos a pensar que es lo que ha pasado anteriormente que no había tantos exchanges tanto centralizados o descentralizados normalmente cuando una persona entra en el mundo cripto pues si lo hace de forma buena y correcta pues comprarla Bitcoin Ethereum y tres o cuatro más pero si estamos hablando de que si un usuario entra por parte de Binance o KuCoin o BitGet que tienen su propio token lo que hace es te van a salir popups por todos lados de que compres ese propio token del propio exchange ¿por qué motivo? porque también tienen mucha utilidad dentro de su propio ecosistema entonces creo que aquellas personas que todavía no están en cripto y que vayan a entrar en cripto lo van a hacer a través de un token también que es el del propio exchange que comprarán por cualquier motivo o launchpad o porque te dan comisiones o por lo que sea con lo cual esa presión alcista de compra también puede ser interesante y que lo veamos que vayan a ser bastante interesante tener algún token de exchange en la cartera para este bullrun ¿y algún candidato entre todos los miles de exchange que tenemos? pues si hablamos fuera de España estaríamos con BNB estaríamos con BGB de BitGet muy interesante y aunque hay alguno más que a lo mejor la rentabilidad es muy grande porque son menos conocidos la rentabilidad puede ser más grande pero también el riesgo se eleva también muchísimo con lo cual prefiero tener esos dos o el token de Mantel que apadrinó BitGet o sea Bybit pues también puede ser interesante que fue el antiguo BitDAO que se cambió a Mantel y MNT sería el token y si hablamos de España pues el token de Bit2Me creo que puede ser o que por lo menos puede empezar a hacer algo ¿por qué? porque es un exchange que lo bueno que tiene es que tiene servicio telefónico o servicio de atención al cliente y no hay ningún otro que lo tenga y sobre todo fuera de España con lo cual para aquellos usuarios que quieran entrar haciendo las cosas bien en cripto o sea quieren lo más seguro posible pues Bit2Me es una de las grandes opciones aparte de que el precio está hundido no lo siguiente o sea más bajo yo creo que no puede estar como una persona cuando tú estás ya en la mierda del todo ¿qué es lo que puedes hacer? revivir ¿no? o sea ya más al fondo no puedes llegar pues eso es lo que posiblemente puede pasar con el token de Bit2Me ¿no? de que por pocas cosas a lo mejor que vayan a hacer bien que copien de los mejores que hagan nuevas utilidades que le den al token pues puede hacer de que el token reviva un poco ¿no? y el revivir si está en 0,1 y pasa a 0,3 ya te está haciendo un por 200 o sea un por 3 ¿no? en este caso un 300% de rentabilidad así que por muy poquito que haga y tenga esa rentabilidad a ti lo que te interesa como inversor o mejor dicho yo como gestor es conseguir rentabilidad ¿no? y luego amortiguarla con 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 varias salidas ¿no? escaladas no todo de golpe entonces creo que puede ser una opción pero ¿por qué eres lo mismo? porque ya son tokens que están en el suelo y que por poco que puedan hacer pues pueden hacerlo bien sí, sí justo esto lo hablaba el otro día en un directo que hice que me preguntaban por algunos tokens y alguno a la que tuviese una mínima de lógica si era uno de estos que ya está hundido un 95% dices a ver puede ir mal pero es que a nada que saquen un poquito de marketing te vas a hacer un por dos o un por tres en un momento porque ya más abajo o desaparece o solo le queda subir entonces sí, sí bueno BNB BNB probablemente siga siendo el rey de los tokens de los exchange pero bueno a nivel rentabilidad pues puede ofrecer un poco menos seguramente que otros en el caso de los centralizados tenemos al de Unishwap o incluso del propio token de AVE son unas dos opciones bastante más interesantes de hecho hace muy poquito lanzaron lo bueno que tienen los tokens centralizados que si tienen gobernanza pues puedes proponer cosas para que se voten y esta última opción que han propuesto ha hecho subir el precio un 60% solamente con la propuesta no que la vayan a aceptar o no o sea si ya sale ok la propuesta pues imaginaros el precio a donde se puede ir y son propuestas de la propia comunidad o sea que la comunidad es la que vota lo que no me gusta tanto es que quien más tokens tenga pues más probabilidades tenga o más peso tiene la decisión de esa toma de proposiciones pero está dándole un voto de confianza a la comunidad que ya no solamente depende de una directiva por así decir o que dependa de un exchange centralizado sino que es la propia comunidad que lo gestiona entonces puede ser también otra alternativa interesante ya ves ya ves muy bien pues llegados a este momento de la entrevista vamos a hacer un pequeño mini juego que además da la casualidad que he estado viendo podcast de tu canal y tú también lo haces así que el mismo mini juego que haces tú te toca voy a hacerlo en el otro lado venga te digo algunas palabras del sector cripto y me las intentas describir con una palabra o una frase muy corta vale bitcoin revolución ethereum la elegida ojo estelar tengo que pensar bien así que perdona no no tienes todo el tiempo del mundo estelar posible gema ya ves meme coins asquerosidad análisis técnico decisión volátil análisis on chain decisión en el clavo gaming en web 3 ni me va ni me viene y minería de criptomonedas una inversión a largo plazo muy bien pues hasta aquí el minijuego tendremos en cuenta tus respuestas para estudiarlas y nada ya por ir cerrando me gustaría saber si me podrías recomendar algún invitado que le pueda apetecer pasar por aquí si no hay nadie si tengo como creador de contenido también que coincide en muchos eventos y demás y tengo muy buena amistad y relaciones con guillem también empezó en el sector creando contenido en redes sociales y demás ahora trabaja para una empresa cripto y su perfil es creo que era criptoboy no sé si ahora se llama guillem ferrer no sé se ha cambiado de cuenta como dos o tres veces pero vamos es guillem ferrer si le buscas le vas a encontrar ese sería uno de ellos para poder entrevistar sería un un amiguete mío y luego a lo mejor como persona con más experiencia ¿no? porque es más que es más mayor que nosotros pues te diría que en Econor es un inversor que lleva ya bastante tiempo ha currado muchísimo ha ganado mucho dinero ha perdido también mucho dinero él ha trabajado más en la parte de inversor o sea él sí que ha sido más inversor más que buscar un dinero por así decir un trabajo solamente de trabajar por dinero sino trabajar como inversor y te puede dar muchas muchas buenas respuestas y la verdad que su experiencia pues a mí también que le conozco personalmente varias veces le entrevisté pues me quedé con ganas de saber mucho más acerca de él y que me dé más consejos así que sería una de las personas que te puede recomendar guay pues anotaré los nombres y les intentaré contactar a ver si a ver si responden y se quieren pasar muchísimas gracias Roberto y ya por por mi parte ya estaría a nivel de preguntas no sé si a ti te apetece matizar algo antes de cerrar o añadir cualquier cosa y si no te cierres la entrevista ¿de qué? pues sí, sí te quiero preguntar dime ¿cuáles son los objetivos que tienes tú con este sector? ¿vivir de las criptomonedas solamente o cuál es el objetivo que tienes? yo vivir de las de las criptos como tal a nivel solo invertir lo veo prácticamente imposible a no ser que tengas muchísimo 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 capital a mí me gusta mucho el tema cripto yo empecé en el 17 lo que pasa que por desconocimiento pues bueno compré un poco luego me salí luego volví a entrar en el 2020 me comí todas las ponzis que existen todas al saco pero me interesó el mundillo y entonces a partir de ahí pues me empecé a formar y tal y ahora que ya llevo cuatro años de recorrido el tema YouTube siempre me ha llamado entonces ahora que creo que tengo conocimientos más o menos suficientes para poder enseñarlos he decidido abrir el canal y entonces a mí no sé decirte como un objetivo súper súper claro pero me gustaría vivir del ecosistema o sea no sé si el canal de YouTube me va a poder abrir puertas a trabajar con una empresa de cripto que me guste si voy a conseguir los suficientes suscriptores como para vivir de eso que eso ya lo veo más complicado seguir aprendiendo más y más de la inversión entonces el canal me gusta por eso porque me abre puertas y me ayuda mucho pues a aprender de entrevistas como esta por ejemplo o de otros sistemas de inversión al final conocí a Mark también luego si contacto a a las personas que me acabas de decir pues aprender de ellos entonces yo lo que quiero es moverme en el ecosistema ¿sabes? o sea poder involucrarme con proyectos que estén dentro del ecosistema cripto y si tengo que trabajar para una empresa cripto pues yo encantado de la vida ahora mismo según que empresa cripto me contactase por si quiero trabajar con ellos yo que sé si me tengo que bajar el sueldo de mi trabajo actual pero estoy en algo que me emociona y me interesa pues lo preferiría mucho antes a estar donde estoy por ejemplo eso es y ese sería un poco muy bueno pues ojalá que lo consigas y que al fin y al cabo como yo en su tiempo yo dije que iba a vivir de internet pero tampoco sabía de qué ni cómo así que bueno pues ya lo tienes ya lo tienes eso es eso es pues nada muchas gracias a ti también David por invitarme a tu canal y pues nada cualquier persona que me quiera contactar o lo que sea Roberto Sanz pueden buscarlo por internet que saldrá mi cara en muchos sitios muchísimas gracias a ti Roberto y dejaremos todas sus redes sociales aquí abajo y poner un comentario y me gusta que creo que la entrevista ha sido súper interesante ha aportado muchísima información de valor y se lo merece un saludo familia y nos vemos en la próxima muchas gracias Roberto hasta luego chao